¿Qué es el momento excepcional? Bueno, creo que es un momento realmente excepcional, es un momento donde convergen muchas cosas. Julio Cortázar decía que el azar a veces hace bien las cosas y creo que este momento es un momento de esos encuentros. Por un lado, un momento nuevo de los medios públicos que apuntan a la calidad, que apuntan a ser dignos de su comunidad, de su pueblo, el fútbol para todos, el mejoramiento de la programación del canal, el crecimiento de la audiencia, las nuevas tecnologías. Nosotros acabamos de encender hace unos pocos días un transmisor que irradia sobre un radio que va desde La Plata, Cañuelas, Luján, más de 10 millones de personas con la televisión digital, la televisión digital quiere decir televisión de aire, de gran calidad, incluso de alta definición en el hogar, y televisión móvil para los celulares y para los pequeños display. Ya estamos trabajando en eso, estamos sorprendidos con la calidad de la señal. Y todo esto, todo este cambio tecnológico en el marco de la maravilla que es que los argentinos hayamos dejado atrás, la ley de medios de la dictadura militar, aquella ley que se sostuvo durante tantos años, 30 años, y hayamos logrado sancionar por mayoría en las dos cámaras la nueva ley de medios, una ley de medios audiovisuales de la democracia. Una ley de medios que quiere ser parada, que no quiere ser ejecutada por algunos jueces y por los grupos monopólicos, pero que estamos absolutamente seguros que muy pronto se va a implementar en toda su dimensión. Y esto nos va a poner a todos los argentinos frente a la democratización de los medios, frente a que las pantallas y las radios no estén concentradas en una sola palabra, sino abrir la voz, el pensamiento y todas las miradas al pueblo argentino. Me parece que es extraordinario lo que está ocurriendo. También sabemos que es tiempo de muchísimo trabajo. Creo personalmente en el mejoramiento de la calidad de nuestras pantallas. El mejoramiento de la calidad tiene que ver, por supuesto, primero que todo, con crear grupos humanos que den lo mejor de sí, para que esas pantallas sean de gran calidad y estén al servicio de la comunidad. Un cambio tecnológico que va a ser también muy profundo y de alto impacto y avanzar. Nosotros no es que venimos aquí con la idea de decir el camino es este, no creemos en esa línea, sino de juntos recorrerlo de la mejor manera.